¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos? La embajadora Leonor Salabata, indígena, en Naciones Unidas, expresó claramente que era la representación de Colombia ante el mundo. Porque Naciones Unidas en este momento estaba haciendo la representación mundial. Era lo más representativo que existe a nivel de la humanidad en materia de gobiernos. Y que allí estaría la voz indígena presente, no solamente llevando la vocería de los pueblos indígenas, sino del gobierno de Colombia. También habló de la importancia de tener en la unidad de restitución de tierras al compañero Giovanni Yule del pueblo NASA para matizar y empezar a darle solución o unas salidas menos conflictivas a las problemáticas de tierras que presenta el país. hizo mucho énfasis en darle un giro, digamos, o más bien la connotación que merece el país en materia de reivindicación de derechos humanos con la compañera Patricia Tugón Yule del pueblo. Ella entra a la unidad de víctimas a regentar ese espacio y como pueblos que hemos padecido tanto, digamos, la victimización por parte de todo tipo de grupos al margen de la ley, creemos, y él también así lo confirma, que puede haber una salida más humanizada a todos los que son las víctimas del país. Indudablemente hay que reconocer que es un gran gesto de parte del gobierno entrante, en cabeza del presidente de la república, de Gustavo Petro. Para nosotros es un compromiso y una responsabilidad también muy grande, no solamente por lo que esto implica con los pueblos indígenas, sino también lo que los ciudadanos pueden estar esperando de este gobierno y que en cabeza de compañeros indígenas estén estos tres pilares tan fundamentales para el desarrollo de lo que tiene que ver la vocería, o la vocería que hay que llevar hacia diferentes espacios, porque no solamente es el nacional en el caso de los dos nombramientos nacionales, sino también a nivel internacional, porque está llevando en la vocería de todo el país. Pero además, digamos, hay unos compromisos que no solamente son del gobierno, sino también de nosotros como pueblos indígenas, y es responder a los retos de coayudar al gobierno a sacar adelante sus iniciativas, no solamente frente a lo que la agenda indígena tiene, que no la vamos a dejar a un lado, sino también al resto de los ciudadanos del país.